Existió en la ciudad de Aguascalientes, México, una estación de radio llamada UVA Digital, ubicada en el 1170 del cuadrante de amplitud modulada, que se convirtió desde su lanzamiento en la estación favorita de muchos de los jóvenes de la ciudad a principios de los años 80 y parte de los 90. Debido a lo variado de su música actual en el idioma inglés y español, y a la par de la inclusión, en sus turnos de talentosos y carismáticos jóvenes, que hacían con su locución, más amenas las mañanas, tardes y noches de los radioescuchas, siendo precisamente en una de las transmisiones de esta estación, en donde se generó la aterradora y extraordinaria experiencia, que conocerás a continuación. Bienvenidos a Relatos Extraordinarios de Terror y Misterio. Parte de ese talento juvenil era Angélica, que para ese tiempo, a ella le había tocado desarrollar el turno de la noche. Ese día en particular, el reloj marcaba poco más de las 11 de la noche, y sabía que estaba prohibido. Pero al ya no haber jefes a esa hora, y solo compañeros de trabajo, decidió prepararse un café e introducirlo a la cabina. Al final de cuentas, esta era una práctica común en quienes cubrían esos turnos de noche, y además, tendría cuidado de no derramar el líquido en el equipo de transmisión. Fue cuando recién había terminado de presentar la canción que marcaba su carta de tiempo, que el timbre del edificio sonó. Las instalaciones del grupo de radio al que pertenecía UBA, se encontraban en el edificio que ves en pantalla. Entre las calles Madero e Hidalgo, como podrás apreciar, al estar las cabinas ubicadas en los espacios donde se encuentran las ventanas, al asomarse desde ellas, era posible ver quién estaba llamando. Así lo hizo Angélica, y al dirigir la mirada a la entrada, pudo ver que se trataba de una solitaria muchacha. Angélica le saludó, y la joven le dijo que, precisamente, con la locutora de UBA digital, era con quien quería hablar. Angélica no se encontraba sola. Había más compañeros operadores y locutores en las otras estaciones, y al tratarse de una muchacha, no dudó en atender el llamado. Ella descendió las escaleras, y abrió la puerta de las instalaciones. Cuando tuvo de frente a aquella mujer, lo primero que llamó su atención, fue la palidez de su piel. Y posteriormente, lo inexpresivo de su mirada, enmarcada en ojos carentes de brillo. A su vez, parecía que su vestimenta, era un tanto elegante, para una común y corriente noche de jueves. Al verla, la misteriosa joven le dijo que, por favor, quería mandar saludos a su familia, a la par de enviarles un mensaje importante, que era el siguiente. Por favor, no se preocupen por mí. Yo estoy bien. Estén tranquilos. Los amo. Angélica, aquel mensaje le pareció particular, pero no quiso profundizar más en la situación de la joven. Así que se despidió de ella, y se limitó a transmitir el mensaje en su siguiente intervención, tal como lo había recibido. Después de la misma, no pasaron ni 15 minutos cuando el timbre, volvió a sonar en repetidas ocasiones. Al asomarse, ahora Angélica, pudo ver que se trataba de lo que, presumiblemente, era una familia. Ella atendió el llamado nuevamente, y al encontrarse con ellos, el semblante de un hombre y una mujer, le hizo saber, que la plática que sostendrían, sería hostil. La primera en hablar fue la mujer, que dijo que, qué clase de broma irrespetuosa había sido esa, aludiendo a los recientes saludos y mensaje, que había emitido la locutora. Angélica, desconcertada, dijo que no entendía el porqué de la molestia, puesto que ella, solo se había limitado a transmitir lo que aquella joven le había pedido. La pareja, en ese instante, se volteó a ver extrañada. Y entonces, le pidieron a la locutora, describiera a la muchacha. Cuando así lo hizo, la extrañeza de aquella pareja, se volvió, por decirlo de alguna manera, más intensa. Tanto así, que le dieron a entender a la protagonista de este relato, que cualquier cosa que dijeran, iba a pasar a segundo plano, cuando lo que tenía que hacer, era acompañarlos. La presencia de un niño en el grupo, hizo que Angélica sintiera confianza, haciéndole pensar que aquellas personas, no eran malas. Así que les dijo que si esperaban unos minutos, a que terminara su turno, ella con gusto, los acompañaría, ya que parecía, que esto era importante para ellos. El reloj marcó las 12 de la noche, dando así término al turno de Angélica, quien abordando su auto, comenzó a seguir a aquella familia. Ella no sabía a dónde se dirigían, pero cuando un letrero se dejó ver, Angélica, supo que el asunto pintaba mal, ya que este era, el de una de las funerarias, más conocidas y tradicionales de la ciudad. Finalmente, sus sospechas fueron confirmadas, cuando ingresaron al estacionamiento de dicha funeraria. Todos descendieron de sus respectivos vehículos, y Angélica, se le invitó a ingresar, a una de las salas de velación. En ese momento, fue como si ella supiera lo que tenía que hacer, y poco a poco, se fue acercando al ataúd que estaba en el fondo de la misma. Conforme lo hacía, casi podía escuchar los latidos de su corazón, que paulatinamente se iban acelerando. Su frente, comenzó a mojarse debido al sudor frío, que empezó a emanar de su piel. Y, finalmente, al llegar al ataúd, y poder ver su interior, casi, sufrió un desmayo, teniendo que ser ayudada para mantenerse firme, ya que ahí se encontraba, ni más ni menos, vestida con la misma ropa que la había visto, la joven que minutos antes, le había solicitado los saludos. A la par, sobre una pequeña mesa, a un costado del ataúd, se encontraba una radio sintonizada en uva digital. Posteriormente, y cuando estuvo más tranquila, se le hizo saber a la joven locutora, que esa estación, había sido en vida, la favorita, y por mucho, de la muchacha, que había perdido la vida, y como una de sus últimas voluntades, había pedido que dicha estación, estuviera sintonizada durante su velorio, haciendo esto posible, para su familia, haber escuchado aquel mensaje y saludos. Angélica, nunca indagó en las causas de la muerte de aquella muchacha, y actualmente, ella ya no se dedica a laborar en los medios de comunicación. Sin embargo, el concepto de uva, desde hace algunos años, con algunos cambios, ha sido retomado, pero en esta ocasión en la frecuencia modulada. No obstante, cada vez que la sintoniza, voluntaria o involuntariamente, no puede evitar recordar, incluso hasta estos días, sintiendo todavía escalofríos, los detalles, de aquella extraordinaria experiencia. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like, y si aún no lo haces, suscribirte a este canal, y de ser posible, compartir su contenido. Así nos ayudas a seguir creando más relatos. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook, dando like a nuestra página, y no olvides mantenerte muy pendiente de este canal, para que conozcas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios. Relatos Extraordinarios.